Hay veces que perdemos la sonrisa Por andar con tanta prisa De vivir nos olvidamos A veces enredamos nuestra vida Cuando siempre la salida La tenemos en las manos Busca donde guardar los miedos Echa pa' hablar los malos tiempos Lo que pasó ya se pasó Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar bailemos Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar bailemos Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Cuando te falte una gota de aliento Busca a tu gente Viaja muy lejos Toma un segundo y respira muy lento El que lo vive lo sabe Las costas simples siempre tienen la clave Lo que no mata a ti te vuelve más grande Es lo que vale Es lo que vale Es lo que vale Busca donde guardar los miedos Echa pa' hablar los malos tiempos Lo que pasó ya se pasó Ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar bailemos Y luego amanecemos Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar bailemos Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y luego amanecemos Oh, oh, oh Y ahora viene lo bueno Ya viene lo bueno Oh, oh, oh Ya viene lo bueno Oh, oh, oh Ya viene lo bueno Oh, oh, oh Ya viene lo bueno Rico, Bombay, Soraya.